Bueno amigos, aquí estamos en Best Financial, la mejor financiera con Carla García, la manager de la sucursal de la 2250 Sur, la Redwood Road, es la suite número 3, ¿verdad Carla? Sí, correcto. ¿Tienes más sucursales, lo supongo? Sí, claro, tenemos cuatro sucursales aquí en Utah, desde Ogden hasta Provo. Pueden llamarnos por teléfono para llenar una aplicación, es súper fácil y sencillo, nada más necesitamos información personal y sobre eso nosotros podemos trabajar. ¿Qué tipo de préstamos ofrecen? Tengo entendido que hacen préstamos para comprar autos, ¿puede comprar la gente un auto en cualquier dealer? Claro que sí, claro que sí, mira, lo único que necesitamos es si usted está comprando un carro en un dealer, necesitamos el contrato del dealer. Si usted está comprando un carro de algún particular, porque también lo podemos ayudar con eso, necesitamos la información específica del vehículo, el número de BIN y el millaje. Ya sobre eso nosotros podemos trabajar. Una de las cosas que hacemos nosotros, antes que nada, es nosotros verificamos la historia del vehículo y el valor del vehículo. De esa forma usted sabe en lo que se está metiendo, sabe qué es lo que está comprando, sin a lo mejor el problema de que luego le salga algún detallito al carro y, ah, es que fue chocado, ah, es que, porque esas cosas pasan muy comúnmente. Exactamente. ¿También prestan en carros salvage o reveal-restore? Sí, 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 sí. También pueden prestar eso. También hacemos ese tipo de préstamos. Tú sabes que algunas veces el vehículo es reveal-restore porque granizó, tiene algún detallito en la pintura. Son cosas muy mínimas. ¿El carro sigue en perfecto funcionamiento? Sí, claro. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿en cualquier dealer y también lo pueden comprar con cualquier persona? Sí. Como te decía hace un momento, lo único que necesitamos, por ejemplo, si estás comprando el carro de algún particular, si a lo mejor lo viste en KSL, fuiste, checaste el carro, está, es el carro de tus sueños, es lo que necesitas ahorita, este, sí, te podemos ayudar con eso. Nada más necesitamos el número de BIN y el millaje del vehículo. Ah, la legislación aquí en Utah ha cambiado las leyes porque ahorita he entendido y la gente que nos está viendo es de que ya no te dejan registrar un carro en el DMV, si lo acabas de comprar de un particular, si no tienes licencia o un privilegio. ¿Ustedes pueden ayudar en ese caso? Sí, podemos ayudarte con eso. Ningún problema. Ah, mira, qué bien. Entonces, la gente ya sabe si tiene eso de los casos porque ahorita yo he visto que mucha gente dice es que ya no lo puedo comprar en la calle o lo tengo que poner a nombre de otra persona porque yo no tengo una licencia o un privilegio. Y ustedes toman cualquier tipo de identificación. Sí, trabajamos con matrícula, privilegio, pasaporte, con que tengas una identificación y un empleo. ¿Tiene un año en específico en adelante? Sí, del 2005 en adelante ya podríamos nosotros, dependiendo del valor del vehículo y también que tantas millas tienen. Porque tú sabes que un carro que ya ha sido muy corrido, pues a lo mejor ya tiene algún detalle. Es lo que te iba a preguntar. Y también acerca de las millas, ¿tiene una restricción hasta 180, 150? ¿Cuál es la restricción en millas? Preferiblemente abajo de 170 mil millas. 170 mil millas. Bueno, todavía es muy bueno un carro de 170 mil millas. Camionetas, carros, SUV, lo que sea. No importa el título, ustedes lo pueden hacer. Sí, claro. Otra cosa que mucha gente llama. Hay personas que toman los pagos de alguien más, les dicen, hey, tú puedes, quédate con mi carro, sigue haciendo los pagos. ¿Ustedes pueden refinanciar esas cuentas? Oh, sí. Sí, 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 claro. Podemos, por ejemplo, si estás comprando, como te digo, el carro de tu tía y tu tía todavía lo debe en el banco, podemos nosotros refinanciar esa cuenta a nombre tuyo para que inmediatamente el carro pase a tu nombre. De esa forma tienes una más fuerte garantía. Bueno, perfecto, muy bien. ¿Algún otro tipo de préstamo que ofrezcan? Hacemos préstamos sobre título también. Ok, a ver, háblame más porque yo he visto préstamos de título donde quiera, especialmente donde tienen las sucursales ustedes. Aquí en West Valley hay muchísimos, en Middle Light también, en Ode, en Pro, en todo, yo tengo muchísimos. ¿Qué los hace mejores a ustedes? Mira, a lo mejor se oye mal que lo diga, pero en préstamos de título no creo que tengamos competencia porque en realidad nuestro interés es el más bajo. Sí vas a ver muchas compañías a lo mejor que te ofrecen préstamos de título con todas las facilidades. Traiga el título y le damos el préstamo, pero no te dicen o no te das cuenta a lo mejor hasta que te toca hacer tu primer pago que estás pagando solamente intereses, que estás pagando a lo mejor un interés desproporcionado que a veces es hasta el 300, me ha tocado ver hasta el 600%. Ahora recientemente pues ya están un poquito más reguladas esas compañías en cuanto al interés que pueden cargar, pero básicamente el 300% es a lo que te estás atendiendo. Wow, perfecto. Y ustedes no importan, lo mismo regulaciones que con los préstamos para comprar un carro, con que tenga una identificación, tenga el título. Sí. Y pueden refinanciarlos también de estas compañías. Sí, eso es otra cosa. Si ya te atoraste en una compañía de esas donde a lo mejor estás pagando solamente interés, donde ya debes lo doble de lo que originalmente te prestaron porque ya los intereses están yendo encima de eso, claro que podemos ayudarte. Ok, perfecto. Entonces, ¿al teléfono a dónde puedan llamar? El teléfono es el 801-908-5266. Sí, estamos en West Valley. Ok, y me estabas diciendo antes de esto que también están haciendo los trámites para hacer préstamos para comprar mobile homes, las famosas tráelas para vivir, entonces porque nuestra comunidad también lógicamente con los precios que ya están yendo para arriba en las casas, que están increíbles y no pueden pagar eso, sería más fácil un préstamo con ustedes, ¿verdad? Sí, actualmente estamos trabajando para poder ayudarle a la gente con ese tipo de préstamos. En realidad, actualmente es tan difícil a lo mejor poder comprar una casita que... Comprar una trailer te da casi los mismos beneficios de tener una casa y está un poco más al alcance de las posibilidades de... Sí, de la mayor parte de nosotros. Porque ellos también nos estaban diciendo que los hacen de 5 a 10 años. De 5 a 10 años. Entonces, la gente puede ser dueña de su casa de 5 a 10 años o hasta menos y pagan nada más. Explícame eso también. Si la gente paga más, ¿ese dinero va al principal o cómo trabaja? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros una vez que te tenemos aprobado en cualquier tipo de préstamo, te llamamos por teléfono y te decimos, mira, lo que podemos ofrecerte es esto. Te podemos prestar tanto, tus pagos van a ser de tanto. Si te quedas haciendo el pago mínimo, esto es lo que vas a pagar. Pero tú decides si quieres abonar un poquito más mensualmente, si a lo mejor recibes algún dinerito por ahí y tú quieres ponerlo a cuenta, eso se va directamente al principal. Reduces el tiempo del préstamo, reduces lo que vas a pagar en intereses y... Me parece perfecto. Está a tu conveniencia. Tienen préstamos para comprar autos, préstamos en el título de su auto y próximamente préstamos para comprar un trailer home, una vivienda. Tu vivienda. Perfecto. Así que ya lo saben, Best Financial, sucursales en todo Utah. Todo el mundo habla español, me supongo, ¿verdad? Toda la gente que trabaja con nosotros habla español. Ok, perfecto. Entonces, ¿algo más que quieres decirle a la gente para que venga a Best Financial la mejor financiera? Llámenos. Si tiene cualquier pregunta, llámenos. Estamos aquí para servirle. Como les mencionaba, toda la gente en la oficina habla español y estamos para servirles. Ok, muchas gracias. Todo el último amigo Best Financial la mejor financiera.